Bueno, pues muy buenas a todos chavales, que tal, como estamos, volvemos aquí a un nuevo vídeo del modo carrera Vamos a empezar ya con el capítulo 37, con todo por jugarse todavía, eh Ahí vemos la clasificación, que bueno, pues está todo por decidirse, vale Estamos en Champions, a muy pocos puntos, que no me fijé de salir de Europa League Y nos quedan 7 partidos, vale, que bueno, hoy serán 3 y el próximo capítulo puede ser 4 Las matemáticas no fallan, vale Vamos ya con el entrenamiento, a poner aquí a toda esta gente, a ver si me sube Estoy intentando entrenar bastante a Markovic, ya que lo quiero vender Mira, cuesta 11 millones, a ver si por algún casual me suba 79 de media Le raspo 12 millones, 13 millones, por ahí, yo que sé, todo suma Y a ver si me sube alguno, vale, vamos a poner aquí al último de todos Y sorpresa, no me sube ninguno, perfecto Y después de esta super intro, vamos ya con el primer partido del capítulo Contra el Girona, que creo que no se juega nada, o está ahí en media tabla, creo, eh No me va mucho caso, pero me suena que sí Así que a ver si son buena gente y no me la harían demasiado, vale Que la victoria la necesitamos probablemente mucho más que ellos Este centro, que se iba bastante largo, no conseguía salvarla ahí Pero Tierney, que iba a sacar, bueno, rápido no, pero se dio prisa Y aquí se juega el primer toque, vale, esa que tuve ahí con Haaland Que bueno, saque de banda, se la devuelvo rápido, la pongo al primer toque Y el noruego, que está ahí siempre para rematar, aunque esta vez, pues, no entró Otra vez que iba a tener, el minuto 20 casi, con Tierney Que se la pongo ahí a Fekir, se la dejo atrás a Milla, y mira a Milla aquí El golpeo que, bueno, salió centrado, eso llega a salir por un lado Y la enchufo sin ningún problema Esta de nuevo de saque de banda, que estaba creando mucho peligro Con Hermoso, que madre mía Si llego a enganchar bien eso, el portero no sé quién es Pero entra para adentro seguro Es que mira eso, Dios, es que es la que te cae súper bien Que te cae sin botar, que le pegas ahí de primeras Pero nada, que no la enganchó bien, vale Y esta, que el Girona iba a robar aquí con Perepol, que se la da Jovic Ya me dirás tú que pinta Jovic en el Girona Y Murphy, que pinta Murphy en el Girona también Madre mía, vaya fichajes han hecho Y la cuelga aquí, pero claro Este es el típico partido en el que el Girona tampoco necesita meter los goles Porque ya los meto yo por ellos, vale El centro de Murphy, que bueno, es Viral sería, Jorge sería Y el resultado, pues, un golazo en propia Definición perfecta de Jorge, mira ahí como se le anticipa a Viral Y ya estaría, definición perfecta de Jorjito Y ahora a remar todo el partido Si es que madre mía, vaya cabezazo Minuto 36, vale, o sea, queda tiempo todavía para remontar Mira aquí con Hermoso, que la pillo de primeras otra vez No sé si ahí tenía que haberle dado de primeras O haber controlado, yo creo que tenía bastante espacio Pero claro, es que si me vienen así sin botar, pues yo le pego, vale El Girona, otra más que iba a tener Que se la pone aquí, no sé ni quién era No leí el nombre Pero el 02, que me lo he comido, vale ¿Quién es? Perepons, Perepons, sí, sí, es Perepons Pues nada, pues 02 y el Perepons Sondeándome un poquito la temporada, como no Aquí por lo que sea, el de arriba se va solo Tabata, pues nada Pues Tabata que se va solo Y aquí, que bueno, que lo hizo bastante mal Porque si hubiera seguido así adentro, yo creo que Era bastante clara, pero de repente El Girona, que se convirtió en el Dream Team Por momento, y vale, parecía el Barcelona de Guardiola En el minuto del 55 al 56 Y de repente se convirtió el Girona En el Barcelona de Guardiola, vale Y todo esto porque Jovic termine metiendo El 03, Jovic, en el Girona Pues sí, que es igual de raro que Fekir Este también en el Tenerife, ¿no? Pero bueno, yo qué sé Es aquí el barco, que me pongo ahí a regatear Por fuera de área, con Fekir le pego Pero nada, que todas me salen al centro de la puerta Todas se las estoy poniendo fácil al portero Y el Girona en el 77 Bueno, 78 ya, que todavía quería meter otra Y Mitrovic, Mitrovic También en el Girona, Mitrovic Pues nada, pues ahí está Jovic, Mitrovic, Murphy Ahí están todos, da igual El Girona ha pescado en la Premier Ha pescado en todos sitios Y ya estaría Es que a ver Si hubiera ganado Tendría 59 puntos Estaría 5 puntos Quedando 6 partidos O sea, estaría bastante No hecho del todo Pero es que estaría casi, casi ahí Y nada, que me vuelva a complicar la vida Como es de costumbre Si le dan para atrás Todas las temporadas que he jugado De todos los FIFA No he tenido una que haya sido cómoda ¿Sabes? Esta de que de principio a fin digas tú Vale, va a conseguir Champions Va a conseguir Europa League No Siempre se me complica última hora No sé cómo me lo monto Y claro, es que quedan 6 partidos Que hay que ganar todos Porque es que el Villarreal está ahí Que madre mía Va un cuchillo No sé A ver si pinchen algún partido estos también Y es que no sé Hay que ganar los 6 partidos La verdad que la cosa está bastante complicada Vale, vamos a poner un entrenamiento aquí Mientras A ver si me subo alguno de media Yo qué sé Por pasar el mal trago aquí A ver Vamos a poner a este Simulamos Vale, sube el portero Bien 65 de media el portero suplente A lo mejor lo dejo en el primer equipo La temporada que viene Y no ficha ningún portero Porque 65 de media Oye, no es la mejor del mundo Pero yo creo que para cumplir Está bastante bien Y encima lo saco de titular Al portero suplente ¿Te das cuenta? Si es que madre mía Cómo triunfan los canteranos en este equipo Entre este hombre y Kuti Es que brutal De verdad Es que cuido mucho la cantera Si es que es así Vamos ya Con el partido contra el Malaguita Me suena el Malaga Que está muy abajo Me suena Pero no lo tengo claro ¿Vale? La cosa es que el Malaga Según sacó con Harper Que al final Le termino dejando el hueco Y me mete gol En el minuto 1 y medio El partido que tengo que salir a muerte A reventar al Malaga A meterle 15 Para asegurar la Champions Pues me mete en gol Con el 100% de la posesión Así se empiezan los partidos importantes Madre mía Con Borja Que sorprendentemente Casi meto gol Con Borja de cabeza Que ya es difícil La verdad que la peiné bastante bien ahí Bueno La puse al segundo palo Es que no entró por muy poco Parecía que se había ido un poquillo más lejos Pero es que estuvo cerca En el minuto 15 Cuidado Porque iba a tener esta ¿Vale? Me dejan todo el pasillo ahí con Kuti Que bueno Que si me dejan el pasillo Pues yo entro ¿Vale? Encantado Pero es que no se puede hacer mal Mal No se puede hacer peor Que como lo hice Pudo haber tirado Pudo haber recortado Pudo haber esperado Para que Philips no estuviera fuera del juego Pero no Por lo que sea Escogí la única opción mala que había Pues esa fuera que escogí en ese momento Veo bien el desmarque de naranjo Me freno muy bien Se la pongo aquí Al punto penalti a Edgar Que entra como un toro Pero que va Que no hay manera Me pone las porterías más pequeñas Yo así no rindo De verdad Así que seguimos con el 1-0 Y ya en el minuto 40 Mira esta que la salva Perfecto O sea justo en la línea Llegó justísimo La pone ahí Y aquí es que Yo también Se notó la minusvalía mental aquí Es que no sé La centra Puedo despejar fácil Pero por lo que sea Yo decido darle a la X ¿Sabes? Lo vi entrando solo Digo Venga toma chaval Te voy a poner ahí El balón de tus sueños Para que metas al portero Para adentro Te la regalo Eres un figura Crack Genio Si es que más tonto No se puede ser De verdad Luis Férez Que le hicieron el pasillito Por ahí Por la banda Yo lo vi claro La verdad Y la pongo aquí Para Phil Que le da cabeza Y choca en el palo de nuevo A ver La definición No fue la mejor del mundo Pero el tiro al palo Ni quien me lo quite Ya llevo dos este partido Podría ir dos a dos Perfectamente Y ya en el 67 Vamos a decir Con Edgar de nuevo Que la pongo ahí Perfecta Y esta Así que sí Borja Que hoy quería meter de cabeza Y ahí está Dos a uno en el 67 Queda tiempo de sobra Para remontar Es que Casi que el empate Ni me vale Porque con el empate A poco que el Villarreal gane Ya me empata a puntos Por gola Verás Incluso podría caer Europa League Así que Claro Todavía tengo que meter Dos goles más Técnicamente Pero mira que golazo Como la puso ahí a la escuadra Que grande el Borjita El tiempo que iba pasando ya En el 77 Que rubo bastante bien En la salida de balón Con Alberto Se la pongo a Naranjo Que no tenía ni barra Pero mira Eso no hace falta tener barra Para enchufarla Por la mismísima escuadra Dos a dos Remontadón Aquí Así En dos toquitos Venga Pim pam Gol de Naranjo Gol de Borja Pues ya estaría Dos a dos Remontadón Perfecto Pero el Málaga En el 82 Que iba a tener esta Vale Se la pone ahí a Harper Harper la pone a Ontiveros Y ya está Ya está Mejor ¿No? O sea ¿Por qué no dejar a Fabio Que me empate a dos Remontándome Como un campeón Y luego en el 83 Pues hundirle la vida Así funciona el modo carrera Aquí O al menos Así funciona este Y la última del partido Que bueno Con Markovic Que había entrado Ya en la segunda parte Veo a Fekir Le pego Pero el portero La saca bien Luego el otro La saca perfecta Pues nada Pues derrota Que no me viene muy bien Si es que siempre La termino liando Pero siempre O sea Hasta Haran no Hasta Haran ya Ya perdió el pichiqui Hasta estaba Cambo Por ahí Increíble de verdad En fin Que la cosa La verdad Que la he liado bastante Lo vi que lo llevo Haciendo toda la temporada Y sin embargo Estos últimos partidos Entre el capítulo anterior Y este La estoy liando De una forma Que no es ni medio normal Y encima con goles En los últimos minutos Que me están condenando En fin Vamos ya con el siguiente partido Anda Vamos a ver si ganamos Porque la cosa Se está complicando Y este partido ya A ver Vamos a ganarlo ¿No? Estaría bien Coger a la Real Sociedad Y meterle 5 goles Así para destensar un poco Desde el minuto 3 Yo salí concienciado Ya que Que ahí había que ganar Sí o sí Porque está la cosa Bastante mal Mira aquí con Fekir Que la tuve ya la primera ¿Vale? Ya estoy avisando Eso es importante Mejor que contra el Málaga Estoy empezando Minuto 13 Con Luis Milla Amaguito por aquí Amaguito por allá Se la pongo a Jose Que se me va un poquito larga La pongo al punto de penalti A Fekir Que no llega Y el rechace Se la pongo aquí Con el pechito a Milla Que le pego Pero bueno Salió bastante centrada Pero bueno Está bien ¿Vale? Ya llevamos dos avisos Eso me gusta Eso me gusta Con Fekir de nuevo Que Semedo me iba reculando ahí Y yo iba haciendo la mítica Del zigzag A ver qué pasaba Y Semedo Que no se complicó Simplemente Se propuso Que Fekir no pasara Y ya está Le dio igual Todo lo demás Te lo agradezco mucho Semedo De verdad Eres un grande Sigue así Porque la verdad Que me estás dando la vida Venga Fekir Por favor Mete este penalti Me dan la vida Perfecto Me da la vida Pues Fekir Me da la vida 0-1 Minuto 40 Si es que está todo pensado Meter de penalti En el minuto 40 Gol psicológico Si es que ya de esta La Real Sociedad No se levanta Está clarísimo Aunque no Es que es así 0-1 Minuto 41 De momento la cosa Que va bastante bien Y en el 45 Bueno ya en la segunda parte Con Ezequiel Barco Que la pongo ahí Al segundo palo Y a Jose Que entraba perfecto Entraba fenomenal Pase también increíble De Ezequiel Barco Como con el arrosquito Así para que llegue a Jose Y ya está 0-2 Si es que así Así da gusto Así está bastante bien Jugar al modo carrera Y con Haaland de nuevo Que no podía faltar él Me prefiero bastante bien Después de ganar Por puro poderío físico Y el noruego Que mete su golito Se ponen 20 goles Ya esta temporada Una salvajada de cifra La verdad Y 0-3 Yo creo que la Real Esto no lo remonte O sea Lo dudo mucho Sinceramente Y en el 85 Que iba a tener La última con Milla 0-4 La verdad que el partido Mejor no puede ir ¿Vale? Mejor no se puede terminar Este capítulo Con un 0-4 Y asegurando Que voy a estar en Champions Al menos Hasta el último capítulo O sea El último capítulo Voy a estar en Champions Voy a empezarlo en Champions Y es que así da gusto ¿Ves? El vídeo pasado Lo terminé con derrotas Si no me equivoco Liándola muchísimo Y mira Aquí pues al final Una victoria contundente 0-4 Tal Seguimos de puesto Champions Yo creo que está Bastante bien Y nada Que lo voy a ir dejando Por aquí ¿Vale? Y el próximo Va a ser el último capítulo De esta temporada Donde nos los vamos a jugar Todos Así que estén atentos Y nada Si les ha gustado Pues dejen un buen like Compartan Y suscríbanse Que no pasa Absolutamente nada Por hacerlo Y nada Nos vemos En el próximo vídeo Adiós Chau